No, pero pará, eh. Pará porque Estudiantes le ganó a Boca en 1, 1 a 0 a este equipo de Diego Martínez que cada día juega peor, que cuando había encontrado el once, evidentemente las cosas no le están saliendo a partir de la figura de Paul Fernández, del smart player del tipo más inteligente del fútbol argentino, que cada día juega peor y que cada vez que juega Paul Fernández con la camiseta de Boca, en general la mitad de la cancha de ese equipo lo hace de muy mala manera. Yo quiero hablar de un arreglo con la excepción de que Estudiantes nunca se dio cuenta de que si había un acuerdo tácito, el conjunto de Domínguez no tuvo la menor idea, no lo llamaron por teléfono, no le han avisado y en el segundo tiempo salió a jugar el partido como una verdadera final y esto termina liquidando a Boca por una jugada que viene de un córner donde Chiquito Romero primero que no pone a nadie en el palo inicial, es decir, en el primer palo no va nadie. Se anticipa Correa, le gana a Saralé y el número 47 creo que es el chico que se agacha, es decir, salta Correa y Chiquito Romero que termina pifiando y por supuesto que es responsabilidad del arquero de Boca, pero no solo es responsabilidad del arquero de Boca porque la pelota se le escapa, porque estaba lloviendo muchísimo en la ciudad de las Diagonales, en este encuentro que fue bastante corto también porque no es un encuentro normal de dos tiempos de 45, sino que es la reanudación del partido que habían jugado hace algunas fechas en la número 11 por el problema con el chico Altamirano, por las convulsiones del chileno que por suerte está bien, lo tienen que reanudar y entonces termina siendo todo muy acotado. Y con esto que quiero decir, que Boca entregó el primer capítulo y que nunca lo ha salido a jugar, Boca en el primer tiempo lateralizaba, iba, volvía, no pateaba el arco, Boca no tuvo una jugada clara en todo el partido. En el primer tiempo un centro de Advíncula que pasa la pelota por atrás y termina tirando un centro a la nada misma porque realmente la mitad de cancha de Boca fue un desastre, termina siendo muy senón dependiente, Medina juega mal, el X Fernández se contagia de todo lo malo que hace este equipo, naturalmente extraña muchísimo a Blondel, creo que Advíncula está 7 u 8 escalones por debajo de Blondel, la lesión del número 4 de Boca lo termina complicando y creo que la expulsión del número 3 de Boca lo complica aún más pensando el martes con Godoy Cruz porque Boca no va a tener un futbolista de las características de Blanco. Blanco viene expulsado por doble amarilla, está bien que deje la cancha, ahora hacerse echar, cuando el partido ya lo ganaba estudiante, cuando no se podía hacer demasiado, el tipo corta una jugada en la mitad de cancha, se hace expulsar y lo pierde para la final, ni más ni menos, o sea va a tener que jugar Fabra, va a tener que jugar Salachi y veremos cómo forma el equipo Diego Martínez porque evidentemente tiene un problema, digo yo que es gravísimo y tiene que ver con el arco, porque Bray estaba atajando bien, entonces vos sacás al chico porque en esta cuestión de los códigos lo tenés que poner a Chiquito Romero, a Chiquitito Romero lo tenés que poner que volvió muy mal, ¿por qué? por los valores del fútbol y porque si un tipo pierde el puesto por lesión, aunque el otro esté mejor, ya para los técnicos evidentemente y para estos famosos códigos del fútbol no tiene que ver el presente, sino tiene que ver esto de que no perdió el puesto en la cancha, entonces lo tiene que recuperar, ¿por qué Chiquito Romero? Chiquito Romero que salvó a Boca en un montón de partidos, pero últimamente lo viene haciendo mal y también hay que decirlo, se dice y no pasa nada, no quiero decir que se tiene que ir a jugar a Estados Unidos, simplemente que si el pibe viene con rodaje, ¿por qué lo tenés que sacar para poner a Chiquito Romero? que llega de una lesión en la recta final del campeonato, solamente por código, solamente por los valores, por respetarle el puesto, una cosa es respetarle el puesto a un enganche, a un 9 y otra cosa es poner un arquero que viene sin ritmo en un partido donde la cancha estaba muy mojada y en donde posiblemente el arquero se pueda mandar alguna cagada y la cagada que se manda el arquero en general en el 99,9% de los casos va adentro y es lo que le ha sucedido hoy, por eso a mí me sorprende que cuando vos sabés que viene un tiro de esquina, cuando Correa está haciendo así de señalar el primer palo, porque la va a ir a buscar al primer palo, se la ponen en la cabeza como Chiquito Romero con la experiencia que tiene, no se aviva de poner un jugador en el primer palo, casi seguro que le entraba por ahí, entonces ya cuando Saralegui, que no era la marca de Saralegui que Saralegui lo corre desde atrás y llega totalmente tarde y llega aparte desgarbado y llega absolutamente cansado al momento de meter la cabeza lo único que podía hacer en este caso era cometerle una infracción y un penal, pero ni siquiera, entonces cabecea perfecto Correa el mejor delantero de estudiantes y uno de los mejores delanteros del fútbol argentino que ingresa, convierte y termina siendo obviamente la figura del partido justamente por ese gol, por lo que significa ese gol para estudiantes de La Plata que es básicamente meterse en el pelotón de los de arriba en el famoso grupo de los cuatro, que encabeza Godoy Cruz ya clasificado y que por debajo viene Estudiantes, que con un punto frente a Lanús ahora sí clasifica, incluso hasta puede clasificar perdiendo dependiendo algunos resultados, Boca tiene la obligación imperiosa, la necesidad urgente de ganarle a Godoy Cruz porque se le llena el culo de preguntas porque no nos olvidemos que Boca está jugando la copa sudamericana contra deportes no sé cuánto de Bolivia y está jugando contra Trinidad de Paraguay entonces déjense de joder, está jugando una copa muy muy light, muy muy devaluada contra el Nacional Potosí que Boca ni siquiera le pudo ganar en la altura a Nacional Potosí y el otro día de milagro le pudo ganar a Trinidense porque hasta incluso lo pudo haber perdido y yo creo que le han ayudado muchísimo los Piltos la Conmebol, el VAR y compañía para que Boca ganara en su cancha con Trinidense entonces evidentemente hay que hablar de una caída drástica de Boca de los partidos anteriores porque quien les habla venía marcando desde hace tiempo que Boca era el mejor equipo del campeonato porque jugaba bien, porque se entendía porque en las diferentes líneas vos sabías lo que tenía que hacer cada uno el 5 tiene que marcar y pegar patadas el 8 tiene que correr por derecha Zenón tiene que llevarle la pelota a los delanteros Balangoni por afuera Merentiel o Cavani por adentro y todos más o menos entendían su función con Advíncula en el medio es verdad por supuesto ante esta cuestión de ponerlo a Blondel de 4 ya sin Blondel de 4 Boca no tiene otro 4 ¿lo podés poner a Figal? sí, lo podés poner a Figal pero poner a Figal de 4 es como poner a Bocelli de 4 porque es un central de venido en lateral y digo Bocelli el de River porque creo que tiene el mismo problema cuando no lo pone a Herrera y cuando sí lo pone a Bocelli no pretendas que el 4 pase al ataque entonces si vos lo pones a Figal no pretendas que Figal sea Advíncula ahora Advíncula fue lo peorcito de la cancha junto con Paul Fernández y el hincha de Boca yo sé que está muy pero muy caliente con Paul Fernández y creo que tiene razón el hincha de Boca no come vidrio el hincha de Boca entiende a la perfección que Paul Fernández no puede jugar en este equipo ni de titular, ni de suplente ni por la copa, ni por el torneo ni por nada nadie entiende por qué Paul Fernández es el fetiche del cuerpo técnico que a su vez es el fetiche del consejo de fútbol y que todo termina allá arriba en Juan Román Riquelme declarando y hablando barbaridades y maravillas de un tipo que cada vez que lo tiene que demostrar no lo demuestra entonces yo no sé lo que hace en el predio de Seiza seguramente que la debe romper Paul Fernández debe ser un crack debe ser un tipo pensante, inteligente ahora cada vez que juega Boca pierde muchísimo Boca le entrega la pelota a los rivales y hasta en algún momento se termina peleando con Suki que le gritaba cagón, cagón, cagón porque hasta lo pudieron haber echado a Paul Fernández y si no lo echaron creo que porque fue Paul Fernández y porque el árbitro sabía que estaba por ahí muñequeando la situación a favor de Estudiantes y le terminan perdonando la vida por esa jugada muy puntual con Suki Estudiantes se lo manejó con autoridad se lo maneja con jerarquía con jugadores grandes no se lo maneja con pibitos Enzo Pérez es un tipo que abajo de la lluvia día de semana después de la seguidilla de partidos se la banca y se termina bancando el medio ante los futbolistas de Boca y una paja y una pasividad yo creo que no se dieron cuenta en ningún momento lo importante que era este partido hoy Boca termina perdiendo una final y si esto no es decisivo y si esto no es categórico simplemente es porque viernes como le dicen a los nenes dormís y se hace sábado dormís y se hace domingo dormís y se hace lunes dormís y se hace martes y si juega Boca y ahí sí Boca se juega el año entero porque si Boca queda fuera de estos cuatro de la Copa de la Liga a mí que no me vengan a decir después que no en realidad lo importante es la Copa Argentina o es la Sudamericana no, no esto es una obligación para Boca por la jerarquía por el plantel déjense hinchar las pelotas va a clasificar Godoy Cruz va a clasificar estudiantes está peleando Lanús defensa yo creo que Racing se va a quedar afuera y el otro que puede llegar a clasificar es Boca ahora están todos peleando ahí el último lugar si Boca no clasifica es una verdadera vergüenza y hay cuestiones del cuerpo técnico al que yo banco al que yo defiendo porque creo que le dio su propia impronta a un equipo que venía de Almirón de Ibarra de Bataglia de Rond de no jugar a nada de que jueguen siempre los mismos de no encontrar el funcionamiento de perder partidos fáciles yo lo que no puedo entender es la presencia de Rojo y de Lema que son dos jugadores de características similares los dos juntos en una cancha pesada en una cancha mojada en donde evidentemente es uno u otro si a mí me apuran Rojo es el capitán de Boca y tiene que jugar siempre no vi el partido de Lema que vio Viñolo Viñolo sos insoportable realmente sos insoportable hoy tenías ganas de jugar a ver cuando la gente de estudiantes Cristavo estudia estudia parece que es la primera vez que ves a estudiantes y entonces te querías divertir con el estudia estudia mirá mirá ahí lo hacen mirá mirá ahí lo hacen mirá ahí lo hacen si ya sabés lo hacen siempre cada vez que un tipo traba se tira de cabeza le pega de punta al lateral es la impronta de su bel día de Bilardo la escuela de estudiantes lo hicieron toda la vida que es la primera vez que ves a estudiantes y algo que también quiero marcar y tiene que ver con la televisión y seguramente esto me pueda costar algún llamado pero ustedes sabrán que me chupo un huevo lisa y llanamente no me interesa demasiado Verón es socio de Pichot en Pexa y Verón hoy era panelista del programa de ESPN de la previa del partido Verón que es presidente de estudiantes que hace un tiempo había dicho me voy del fútbol que los que se visten mal que no me gusta como son que son todos unos impresentables que son grasa que el fútbol argentino es un desastre lo mejor pasa en Europa y yo que tengo una pilcha impecable mirá si voy a sentarme a la mesa a comer un asado con los dirigentes del ascenso que comen con la mano no no yo me voy de acá y el tipo volvió y quiere ser presidente de una super liga que seguramente estará craneando con Miley en su cabeza de un proyecto híbrido y mientras tanto siendo socio de Pexa y siendo amigote de Pichot se sienta en su propio canal se sienta en ESPN que es suyo entonces en el medio del partido la cámara va hacia donde estaba Verón que es básicamente en la entrada del túnel y lo que dice Viñolo es ahí está ahí está el presidente de estudiantes de La Plata el flamante presidente de estudiantes de La Plata me hace acordar a cuando en los torneos de verano enfocaban a algún gobernador en la platea de Mar del Plata y enseguida le decían ahí está ahí está viene a ver fútbol y aparte qué bien que está su provincia porque todos sabemos cómo se arreglan estas cosas entonces ESPN es socio de estudiantes y por eso levantaban a estudiantes a niveles ilógicos a niveles absolutamente ridículos mostraban a un nene emocionado y por las dudas lo vuelven a mostrar es un chiquito que seguramente que en la cancha de estudiantes había un montón de gente que estaba emocionado pero siempre está bueno mostrar un menor siempre está bueno para el morbo mirá cómo llora un menor un gol de Correa frente a Boca para entrar en el pelotón de los cuatro dejen en paz a los nenes de última muestra era un grande después mostraba otro pero no hay que vender estudiantes de la plata y que fiestan la tribuna claro en la popular porque si vos mostrabas las otras estaban semi vacías ¿por qué? porque era día de semana porque llovía porque no se jugaba un partido entero sino que se jugaban 60 minutos y hay mucha gente que ni siquiera es de la plata que es hincha de estudiantes que dice ¿saben qué muchachos? hoy no vamos a ningún lado hoy nos quedamos en casa porque vamos a salir porque nos vamos de vacaciones porque no tenemos plata o por lo que sea pero había que enfocar cuando la gente gritaba y estudia y estudia ahí lo dicen ahí lo dicen de vuelta y todo el humo permanente que vendían a favor de estudiantes de la plata que en el primer tiempo no hizo nada tampoco no es que boca regaló el primer capítulo y estudiantes lo jugó a morir no estudiantes lo estudió estudiantes lo estudió lo estudió para para un poco estudiantes se dedicó a esperar a boca a ver a qué quería jugar el conjunto visitante porque sabía que en algún momento le podía meter la estocada sabiendo que boca tenía jugadores lentos en la zona defensiva sacando blanco los otros tres son de características lentas son líderes te sirven al momento de marcar de arriba lema va siempre al límite siempre al límite de que lo puedan expulsar en todo momento porque es un tipo duro porque es un tipo tosco y es un tipo que en general llega siempre tarde eso que genera en una tarde noche lluviosa que en una pierna de un rapidito pueda cometer un penal en cualquier momento vos tenés a Anselmino y a Valentini Valentini de selección para mí no pero para Escaloni sí y el que convoca es Escaloni no soy yo ponerlo a Valentini o no estaba o no tenía ganas de jugar o estaba lesionado o no sé algo pasó con Valentini algo pasó con Anselmino la figura del partido pasado tiene 20 años Valentini tiene 18 años Anselmino qué pasa que no juegan por qué tienen que jugar los dos grandes con todo lo que eso significa y encima el arquero entonces en una noche terriblemente pesada de piernas largas de un partido que debía ser rápido producto de lo corto que era vos sabías que tenías que ir y jugarte la vida porque se terminaba en breve ahí vos metes a Chiquito Romero que viene de una lesión y que está pesado lo metes a Rojo que viene de otra lesión y que está pesado lo metes a Lema lo mismo lo ponés a Advíncula que ya no es el Advíncula de hace 15 años que desbordaba que era un rayo no es un rayo Advíncula es un jugador que vos lo ves y cada movimiento lo hace en cámara lenta se pone la pelota por atrás del pie como gesticula y como lo ves de esa manera parece que hace todo rápido y hace todo lento y si encima le sumás a Paul Fernández que cada día juega peor y si Zenón no está en una buena noche o si Medina no está en una buena tarde Boca desaparece y Cavani estaba más preocupado en protestarle al árbitro que en jugar a la pelota Cavani no tuvo demasiadas chances tampoco pero tampoco la fue a buscar las chances no es que Cavani generó dos jugadas de gol recién en una de las últimas Cavani hace lo de Cavani abre las piernas para que venga otro por atrás en este caso le sirvieron la pelota a un futbolista de estudiantes para poder salir con la bocha dominada quiero destacar a Eros Mancuso que me parece de los mejores del fútbol argentino sin prensa porque claro no sé quién será el representante de Eros Mancuso pero no le debe poner plata a los que relatan y comentan entonces no lo eligen nunca como figura me parece el mejor jugador de estudiantes desde hace muchísimo tiempo prolijo se manda al ataque cuando se tiene que mandar nunca una de más si bien es otro puesto a mí me vas a acordar a Aymar pero ¿saben por qué? por la facilidad para hacer algo que es difícil cuando vos no te complicás nunca y cuando vos decís si tengo un compañero a un metro yo se la doy un metro si tengo para correr corro si en esta me viene un tipo con pelota dominada trato de barrer sin necesidad de tocarlo me complemento bien con los defensores paso al ataque cuando tengo que pasar es un tipo prolijo y muchas veces los jugadores de fútbol se complican por querer hacer dificilísimo algo que puede llegar a ser mucho más sencillo acá Eros Mancuso no se complica nunca y quizás es un futbolista de 7 puntos pero todos los partidos 7 puntos y esa regularidad es la que vos necesitas justamente con Enzo Pérez que quizás no está en el mejor momento de su carrera pero es regular con Sosa lo mismo todos tipos grandes con Azcacíbar que es más pendejo que volvió y que se la banca en la mitad de cancha y que aparte quiero decirlo en términos futboleros y sexuales perdón por los pibes pero cuando le gritan estudia 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 que no lo están mandando a la universidad sino que y un poco que se excitan los jugadores estudiantes y Azcacíbar es eso Azcacíbar es un tipo que necesita tirarse de cabeza a la platea para que le griten estudia estudia y el tipo se excita y cuando se excita cagaste no lo paraste nunca más porque se agranda y porque la barrita de potencia por no decir otra cosa como que basta el fondo y ahí sí es estudia 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 eso es la famosa escuela pincharata viene desde afuera pero los de adentro lo entienden a la perfección yo lo veía con Andújar que no era un jugador Madeguin estudiantes de la plata y sin embargo entendió perfectamente cómo había que jugar los clásicos por ejemplo cómo había que jugar con la camiseta de estudiantes en ese caso desde el arco pero le pasa a Mancilla le pasa a algunos jugadores que no nacieron en estudiantes y sin embargo empezaron a respirar los tilos de la plata se saben las diagonales de memoria las plazas no tengo la menor idea qué pasa ahí en estudiantes pero algo no sé si la estatua de Bilardo que tienen al costado de la cancha algo siente el equipo y el técnico lo mismo el técnico que por ahí para muchos es un lírico entendió en estudiantes que a veces no hace falta ser lírico la gente le va a reconocer mucho más ganar embarrarse en esta clase de partidos que jugar al fulbito y cuando vos tenés jugadores grandes a veces hace difícil raspar tanto por eso hacerse protagonista es lo que en definitiva hace que estudiantes termine ganando un partido que en el primer tiempo fue un bodrio fue un espanto pero realmente ustedes que han visto el partido díganme en los comentarios cuántas jugadas claras 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 no boludeces jugadas claras claras de gol hubo ninguna y en el segundo tiempo jugadas claras claras de gol creo que hubo dos o tres para los dos equipos como mucho y cuento la del gol porque termina en un gol pero viene de una pelota parada no es una triangulación una combinación no es una pelota parada estudiantes que ya desde chiquito vos entras a uno y en el manual te dicen laburá la pelota parada y estudiante lo gana de pelota parada porque boca duerme justamente frente a estudiante de pelota parada en lo que no tenía que hacer lo termina haciendo y ahora sí tiene la soga al cuello porque yo no sé si le gana a Godoy Cruz Godoy Cruz es un buen equipo para mí Godoy Cruz es el mejor equipo del campeonato lo que tiene boca a favor es que el tomba ya está clasificado y cuando vos estás clasificado en una de esas te terminás relajando pero no por una cuestión de mentalidad y de hacerlo a propósito no porque le van a poner plata sino porque jugás de otra manera no es lo mismo jugarte la clasificación que saber que no arriesgues tanto porque si arriesgas tanto quizás te lesionás y necesitas a los jugadores para el otro partido eso en la cabeza del futbolista existe como puede existir en la cabeza de cualquier ser humano que necesita regular sabiendo que después viene lo importante imagínense que si Godoy Cruz se juega la vida frente a boca y entrega todo lo que no tiene frente a boca y arriesga a jugadores y después cuando vas a jugar la clasificación perdiste entonces para qué te sirvió salir primero y con esto no quiero decir que Godoy Cruz va a ir para atrás que Godoy Cruz va a jugar a media máquina simplemente entender que de un lado hay un equipo que se va a estar jugando la vida y que del otro lado va a haber un equipo que ya está clasificado y que va a regular si yo fuese oldrá lo que les digo es muchachos tienen la chance de sus vidas de que lo vea el continente entero porque Godoy Cruz es un equipo bastante ninguneado en general por el periodismo porteño se imaginarán que clasificados le pueden empezar a toquetear la pelota a boca para que en algún punto empiecen las puteadas y todo lo que ya sabemos que suele suceder cuando las cosas no se le dan a los equipos y en este caso a boca que hace tres fechas venía de ganarle a Racing y a San Lorenzo y era una máquina y boca ya estaba era campeón y ahora de repente boca necesita ganarle al mejor equipo del campeonato porque si empata no clasifica boca solo se metió el balazo en el pie y ahora quedó absolutamente condicionado veremos qué ocurre el día martes donde boca se juega la final contra Fluminense de la Copa Libertadores de América el partido más importante de la historia moderna lo tiene el día martes con Godoy Cruz porque créanme que si boca pierde la sudamericana no le importa a nadie a nadie este torneo tampoco es que el día de mañana los van a estudiar los pibes en las escuelas y van a decir se acuerdan del 2024 en una copa de la liga en la cual boca no no va a quedar en los libros del fútbol pero si boca pierde y queda afuera y regala una nueva competencia créanme que las cosas van a dejar de estar también el hincha de boca te putea con trompetas lo digo habitualmente lo voy a patentar una cosa es acá en la bombonera no se putea está todo bien boca a boca le gritan a Gonzá Cardoso está todo bárbaro todo muy lindo ahora cuando los jugadores no responden movete boca movete y el movete boca movete se transforma en un himno que suenan los boliches en todas partes en los boliches bajan la música y antes gritaban muchachos y ahora es movete y a boca lo van a putear porque eso es una puteada camuflada en no pasa nada está todo bien las pelotas está todo bien si le dicen movete es porque no están bien las cosas y yo creo que el hincha de boca está muy pero muy caliente y este partido fue de visitantes y no a esta hora los estarían recontraputeando pero de una manera importantísima gente gracias por haber estado al otro lado se suscriben queremos llegar a los 300.000 suscriptores dale si no estás suscripto o suscrito como le gusta a youtube suscribite nos das una mano gigante no pedimos plata no ponemos publicidades simplemente son los chivos que te mete youtube y gracias a eso nosotros podemos morfar porque laburamos de manera independiente y dependemos estrictamente de vos del like y de la suscripción por ahí para arriba se suscriben activan la campana y hasta la próxima